Bienvenidos a esta nueva entrega de Hidden Nature Viby Streets. Hoy estamos con mi amigo Instenio para hablaros sobre... ¡Arañas! Pero no tengas miedo, que no van a salir de tu pantalla. Quédate con nosotros y aprenderás mucho más sobre ellas. Las arañas pertenecen al orden aracneae, dentro de la clase arácnida. Suelen ser depredadoras solitarias de pequeñas presas. Pertenecen al mismo grupo que los escorpiones, opillones, pseudoescorpiones, solífugos, ácaros, entre otros. La estructura general consta de las partes que veis en pantalla. Suelen producir una telaraña donde atrapan a sus presas, mientras la araña permanece cerca captando las vibraciones con sus patas. La seda está compuesta por proteínas complejas y le sirve para diferentes funciones como cazar presas, envolverlas, hacer trampillas... Incluso algunas construyen una especie de vela para desplazarse con el viento, lo que se conoce como vuelo arácnido. La seda se produce gracias al aparato localizado en su abdomen, llamado hilera. En otras ocasiones están en el suelo y detectan sus vibraciones. Una vez atrapan la presa, inyectan veneno con los quelíceros mientras la sujetan con patas y pedipalpos. Una vez paralizadas, les inyectan enzimas digestivas, que digieren la presa para alimentarse de la papilla resultante. Tenemos 5 arañas venenosas en España, algunas de ellas como la viuda negra o la araña lobo. Y aunque puedan ser motivo de alarma para la sociedad, normalmente son pocos los casos donde realmente el ser humano tenga problemas. Además, piensa que las arañas juegan un papel importante alimentándose de plagas de moscas, polillas, chinches, muquitos, etc. Y esto es todo por hoy, esperamos que os haya gustado, nos vemos en la próxima entrega.